El enemigo es la derecha, es el imperio, es un modelo económico, criminal y hambriador. Y para derrotar a ese modelo, y para derrotar a sus representantes políticos, que son Nebot y que es Lazo, necesitamos de la unidad de las fuerzas democráticas. Nos guste o no, porque hay mucho izquierdismo radical y a veces solamente verbal. Pensar en derrotar a la derecha sin contar con la revolución ciudadana, eso es una ilusión y un sueño. Hay que ser objetivos. La principal fuerza política en este país es revolución ciudadana. Como decía el Che, la verdad es revolucionaria. Pero también hay que decirlo, revolución ciudadana sola no derrota a la derecha. Porque así como ha generado todo un nivel de apoyo que cada día crece, también hay sectores de la población alienados, engañados, que tienen una actitud negativa. No nos perdamos de vista esa realidad objetiva. En ese sentido, la alianza con organizaciones políticas, con organizaciones sociales, con todas las fuerzas democráticas, es condición para la victoria. Si no somos capaces de articular eso, no podemos lograrlo. Y permítanme, y quiero señalar aquí, jamás Alfaro vive carajo. Van, pronunció algo contra la izquierda, pero hoy sí es mi obligación señalarlo. Cierto sector del Partido Socialista, cierto sector de la llamada izquierda del MPD, están llamando a constituir un frente con determinados sectores de Pachacuti. ¿Cuál es el objetivo de eso? Dividir la tendencia y permitir que la derecha gane. Veamos el espejo de Argentina. Se dividió el peronismo y triunfó Macri. Aquí tenemos que aprender la lección. Pero también un llamado público. Y qué hermoso que nuestro hermano esté grabando. También país tiene que hacer una autocrítica. Revolución Ciudadana tiene que hacer una autocrítica. Miren la lección que nos acaba de dar el movimiento indígena. Y qué vergonzoso, qué malos compañeros, porque yo creo que eran la derecha infiltrada dentro de Revolución Ciudadana, quitándole local a la Conalle, persiguiendo a determinados líderes. Entonces, esa autocrítica también hay que hacerla, porque es de revolucionarios ser autocríticos. Finalmente, compañeros, como aquí mi compa me dio tres minutos nomás, señalar con objetividad que necesitamos, sobre todas las cosas, la unidad. Pero multiplicar esto, ya lo decía Chinto, tras una línea, en los cantones, en las provincias, promover eso y promover formación política. Necesitamos cuadros nuevos líderes que asuman las responsabilidades. Lo que está en juego hoy es un modelo económico perverso que hay que derrotarlo por la vía electoral. Un abrazo y que vive el heroico comandante Ernesto Che Guevara.